Música Mi hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, le habla desde aquí, la ciudad de Bucaranga, su hermano Pedro Pablo Maya, aquí en este proyecto, Descubriendo la Verdad, donde pretendemos siempre llevar la verdad del Señor. Hoy lo hacemos en el libro Ezequiel, capítulo 33, verso 11, dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino. Miren mis hermanos, Dios no quiere, a pesar de que usted no vea para Dios, Dios no quiere lo peor para su vida. Dios no quiere que usted se hunda más en el pecado, Dios no quiere que usted se condene. Miren mi hermano, el deseo de Dios es que usted salga adelante, usted sabe por qué son estos videos, mi hermanos, no porque sea un hombre desocupado. Mi hermano, yo tengo muchas cosas que hacer en el nombre del Señor, yo lo hago y predico la palabra del Señor, porque si es que acá en YouTube estos videos van a quedar por muchos años, 10, 15, 20, 30, 40 años. No importa el día que yo parta este mundo, pero ellos van a quedar estos mensajes. Dios me ha puesto a mí en el corazón que todos los días comparta con ustedes este tipo de mensajes, porque Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted venga a los pies del Señor, que venga y se arrepienta, porque vuelve y le dijo, si Dios quisiera la muerte suya, de ese rato lo hubiera cortado. Miren, yo conozco gente, miren mis hermanos, que han conocido a Dios y hoy en día andan parándose en la mano, restregándose, adulterando, fornicando, emborrachándose, pare de contar. Si Dios quisiera que usted se perdiera, ya hace rato Dios lo hubiera cortado. Por más que usted se aleje de Dios, Dios le dice, yo quiero tener de usted misericordia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted se pierda. Pero si usted no viene a los pies del Señor, hoy o mañana o pasado mañana, posiblemente esa misericordia de Dios ya no vaya a estar. Y si esa misericordia no está, miren mi hermano, usted puede ser cortado. En mi vida como cristiano he visto gente que le sirvió al Señor, que después se dedicaron a hacer lo malo, a pecar. Y he tenido que verlos, miren, ojo, he tenido que verlos en un cajón después, muertos. Unos cayeron al homosexualismo y los vi después vueltos nada, desgollados. Otro pensó que jugar con la misericordia de Dios era fácil. Y le dieron por embarazar a varias muchachas en una iglesia. Yo hubo un momento en que en una iglesia tenía, una de estas personas que les cuento, tenía tres mujeres embarazadas, jugando con la misericordia de Dios. Y Dios lo cortó. Entonces, Dios quiere tener misericordia con su vida. No es aprovechar esta oportunidad que mañana puede ser tarde. Mi hermano, Dios le bendiga y le guarde. Y por favor, mañana tengo un mensaje mejor que este. Y por favor, suscríbete al canal. Que tengan los restos de día muy felices.